El Ministerio Público, acerca de los antecedentes, las circunstancias, los operativos policiales, las instrucciones impartidas al personal del Ministerio, la forma y circunstancias en las que nos hemos enterado de las muertes, de las víctimas, los informes y reportes de inteligencia de la Policía Boliviana, bueno, todos aquellos aspectos que ha considerado la Comisión de Fiscales, que era necesario de parte de nuestro gobierno conocer, que en gran medida los habíamos anticipado en la interpelación parlamentaria en la que participamos antes, nuevos elementos que han podido surgir más bien de las diligencias investigativas y de los reportes de inteligencia, que hemos expuesto. Y lógicamente haremos llegar a alguna documentación anexa, sobre todo de los informes que cursan en nuestro despacho de parte de la Policía o de los informes del personal del Ministerio. Ministro, ¿se ha ratificado entonces básicamente en torno a lo que usted declaró en la Asamblea o hay alguna información nueva que también el país se va a conocer? Sí, en lo fundamental una ratificación de lo que ya habíamos señalado en la Asamblea Legislativa. Y los elementos nuevos en realidad son los que han surgido de las diligencias investigativas posteriores. Por ejemplo, el hecho de que los cooperativistas mineros solo exhibieron un arma de fuego que sustrajeron de la movilidad del viceministro Illanes y no mostraron la segunda arma de fuego que sustrajeron. En las declaraciones testificales se ha señalado al señor Caricari, como la persona que es la que se había llevado esta arma de fuego en su poder después del secuestro del viceministro Illanes. Otros elementos nuevos tienen que ver con tal vez algunas ampliaciones de por qué se tomaron determinadas decisiones en torno a las acciones seguidas posteriores a tomar conocimiento del secuestro del viceministro Illanes. Nos han hecho preguntas más circunstanciadas relativas a las decisiones que se tomó respecto del movimiento policial. Y hemos explicado con mucho detalle, sobre todo hemos esclarecido una confusión que se ha acumulado de repente en algunas versiones, en el sentido de que son dos momentos en que hay que analizar la acción de la policía. Una disposición estática, apenas se toma conocimiento del secuestro del viceministro Illanes, simultánea a la cancelación del plan de operaciones de desbloqueo y una operación de desbloqueo posterior. Y ambas tienen su lógica, tienen su precedencia en el tiempo y tienen su explicación coherente. Luego otros elementos nuevos son simplemente aquellos que ustedes ya han debido conocer también a partir de las declaraciones de los testigos. las personas claves que faltarían aprender de los cooperativistas mineros, como el señor Escobar, que ya lo dijimos antes, como el señor Caricari y el señor Ferrer y un cuarto nombre que ha surgido luego de las investigaciones posteriores, que es el que había conducido los vehículos, que no se habría cumplido con los procedimientos cuando se da el tema de un rehén. Sí hemos explicado en detalle el cumplimiento de los procedimientos, precisamente, ¿no es cierto? Tal vez lo que se puso en polémica en determinado momento es si la policía debía replegarse en ese mismo instante que se toma el conocimiento del secuestro de Illanes o no. Y yo he respondido que no, porque precisamente los protocolos dicen que no debe retirarse, porque retirarse significaría dejarlo absolutamente desprotegido y desde ese mismo instante anular cualquier posibilidad de aplicar un plan de rescate, ¿no es cierto? Entonces no podíamos desmobilizar a la policía cuando se tenía que agotar la evaluación acerca de la posibilidad de un plan de rescate. Por eso es que, por ejemplo, se manda el drone para obtener las imágenes, se hacen unos croquis de la ubicación de los mineros, se hace una valoración del dispositivo explosivo que tenían a su alcance para responder, se hace una valoración de la cantidad de efectivos policiales para un eventual operativo de rescate si es que no funcionaba el mecanismo de mediación que se había constituido con la Defensoría del Pueblo y otras instancias, ¿no? Entonces esto hemos explicado con mucho detalle y me parece que ha quedado muy claro. Ministro, el fiscal general el día viernes ha afirmado de que, bueno, ha culpado de que la policía obstaculiza la investigación de la muerte de los mineros, ya que le entregan informes a medias, a destiempo y demás. ¿Cómo usted ha visto esta situación? La instrucción que le hemos dado a la policía es que cualquier comandante, cualquier intendente de la policía que sea convocado preste su declaración, que cualquier documentación sea remitida, que cualquier informe pericial solicitado por el Ministerio Público sea facilitado y vamos a seguir en esa misma posición. Como lo hemos dicho también muchas veces, la responsabilidad de la policía no es institucional. En materia penal la responsabilidad es siempre individual, ¿no es cierto? Entonces yo voy a pedir un informe si realmente hay obstaculización, pero no es de ninguna manera la intención obstaculizar ni complejizar la investigación de los cooperativistas que han fallecido. Ministro, ¿ya se ha dado con los objetos personales del viceministro y ya no es por el tema de las celulares? No, aún no. Ministro, por favor, en el tema de esas motivaciones, ¿se ha pedido militarizar preguntas? No, no, no podría ser un cálculo. Pero eran más. ¿Más de 50? ¿Cuántos días? No, ahora tenemos que 30. 40. No, la verdad es que no. Pero no han sido 4 horas, claro. ¿Por qué tanto tiempo de que haya terminado el ministro? No es normal, yo siempre pensé que iba a ser más tiempo, pero no es normal porque tienen que tomar más o menos. En el tema de Salmantía, por favor, se está pidiendo la militarización, ¿no usted cree que se puede dar? Tal vez una figura similar a la que utilizó el defensor del pueblo para traer al señor a Paraya. No. El defensor del pueblo utilizó su propio procedimiento como contacto con los dirigentes, asumió unos compromisos, ha cumplido su tarea, por lo menos lo que él consideraba que podía aportar. Yo desconozco bajo qué condición sientemente lo ha hecho y en todo caso lo normal sería que las personas con mandamiento de aprehensión se presenten por sí solas, que las poblaciones locales dejen de protegerlos y que la policía, bueno, siga investigando y viendo en qué momento da todo el paradero de ellos.